Gracias, Lagarto. Y vamos a retomar el tema de la tragedia de circunvalación. A casi tres años, recordemos, donde quedaron involucrados tres vehículos, dos fallecidos, a Moedo, con nueve años de prisión. Y estamos con Carlos Viñolo, con Sol también, porque nos van a contar más detalles acerca del rol que están cumpliendo el seguro. Y hay una denuncia acerca de esto, porque a casi tres años no hay novedades. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, Lagarto. En primer lugar, te quiero agradecer enormemente este espacio, porque sé que es uno de los programas más escuchados de Córdoba. Y la verdad que teníamos una denuncia muy fuerte para hacer. Vos recién hablabas del desprecio, yo te escuchaba acá, mientras, del desprecio por la vida. Y nosotros venimos a denunciar una cuestión social que está invisibilizada, pero que tiene muchísimo que ver del desprecio por la vida. Y que son los seguros que dejan correr años y años y años, y hablo de muchísimos años, para pagar los daños a las víctimas y a todos los que quedan involucrados. Porque nosotros lo que hemos descubierto es que cuando se produce un siniestro de este tipo, un impacto de este tipo, en realidad se produce una bomba atómica. Es algo que Fer descubrió en su propia familia y en su cuerpo, porque no se trata solamente de la Sol y de Fer y de Agus. Acá de lo que se trata es de toda la familia que queda impactada. Gente que tiene que dejar de trabajar, Verita que quedó sin papá, la hija de Agustín, hermanos que dejaron de estudiar por el impacto psicológico, por ayudas a la Fer. Y así hay... Mirá, yo les aseguro que si acá nosotros hiciéramos una convocatoria a toda la gente, te digo que en un ratito tendríamos miles y miles de familias que están atrevesando esto. Y no solo pasa en Córdoba, en todo el país. Nosotros creo que mañana, porque no nos dimos cuenta antes, nosotros vamos aprendiendo sobre la marcha, las familias vamos charlando, que también vamos a hacer una denuncia a la Superintendencia de Seguros de la Nación, porque es un problema nacional. Y el problema más grave, en realidad recién llevamos una carta al panal, a la Casa de Gobierno, y ahí esa carta está dirigida a Caminos de la Sierra, que es del Gobierno de Córdoba, porque ellos también son responsables por no cuidar lo que pasó en ese momento, los chicos que estuvieron dos horas, cosa que ahora no pasa tanto así, ahora van a cuidar, antes no lo hacían, y también porque no pueden dejar entrar borrachos, gente que no cumple con las normas viales, entonces también le pedimos al Gobierno que tome cartas en el asunto, pero también se lo vamos a llevar al Tribunal Superior de Justicia, que también creemos que tiene que cambiar esto, digamos, de que los seguros se tomen tantos años. Y la denuncia más importante va a ser al Seguro de Amoedo, porque el Seguro de Amoedo, como hacen la mayoría de las compañías de seguro, se lava las manos, porque como Amoedo estaba borracho y drogado, dicen que hay una normativa que les impide pagar. Esto nosotros denunciamos que es una aberración total, porque ¿qué significa? Que a los seguros parece que les conviene que maten borrachos, porque si matan borrachos, se salvan de pagar. Esto es lo que vienen haciendo, es una aberración. La mamá de Sol, Nati, fue invitada a una ponencia en España, después que pasó la tragedia, para contar nuestro caso, y allá no se lo podían creer que acá en la Argentina siga siendo así. En el mundo, en Europa no es más así, en España no es más así, los seguros pagan igual. Entonces esa es una cláusula, por eso vamos a ir con todo, hacia la Superintendencia de Seguros Nacional, creo que mañana lo vamos a hacer, que le vamos a elevar esta carta, a pedirle que ellos tomen cartas en el asunto, y bueno, y que definitivamente esto cambie. Que se den cuenta que hay vidas humanas atrás, que hay familias. Entonces, como decías vos recién, ¿no? Se trata de la vida, no de los negocios, de los estudios jurídicos, de los años y años. ¿Cómo puede ser que apele? Nosotros, ¿cómo puede ser que el seguro, Bernardino Rivadavia, a ver, si a Moedo está clarísimo, lo dijo un tribunal, lo dijo el Tribunal Superior de Justicia, ¿es culpable? ¿Cómo que va a apelar? ¿Cómo que apelan siempre y pasan 5 años, 6 años, 7 años? Bueno, esto es lo que decimos, no va más, tiene que cambiar. Carlos, digamos, desde que comenzó este tema trágico, quedó claro de que los seguros ahí, al margen del juicio, me parece a mí que son dos cosas distintas, una es el juicio que llevan adelante, y otra cosa es la responsabilidad del seguro. Está claro que hubo ahí un accidente y que tienen que acudir los seguros. ¿Han ido pedaleando los seguros? ¿Pedaleando, pedaleando y pedaleando? Sí, lo hacen en todos los casos. El nuestro justo está a punto de entrar, de que el juez se pronuncie, pero sabemos, por los antecedentes, por cantidad de gente que conocemos alrededor nuestro, que esa es la práctica normal de ellos. Apelan, dicho en reuniones que hemos tenido reclamándole al gobierno, ellos mismos, a ver, el 99% apelan. Nosotros tuvimos una instancia de mediación que está nombrada en la carta, donde la hicimos por estas virtuales, esta reunión virtual. Nosotros en ese momento estábamos con todo el dolor encima, ni sabíamos de qué se trataba. Nos encontramos con Amoedo en esa reunión que nadie nos había dicho, nos cayó muy mal. Encima, el abogado de Camino de la Sierra nos dice, no sé por qué estamos acá, yo me indigné. Me indigné y le dije, si ustedes hubieran cumplido con su tarea, mi hija estaría viva. Entonces digo, esas instancias de mediación son una risa, no las cumplen. O sea, si son mediación, es para que ahí decidan arreglar por qué tienen que gastar plata del Estado, por qué es plata del Estado haciendo estos juicios tan largos, de 7 años, por qué gastar plata del Estado cuando podrían arreglar al TOC y saber que hay familias por atrás. En el caso de Fer, que como decías vos recién, la gente grande que pelea la vida. Esta Fer está peleando por su vida, y la otra vez tuvo que salir a pedir a la colaboración de los amigos, de la gente, porque no tiene la subsistencia para curarse. Son operaciones complejísimas. El seguro, buen día. El seguro aduce, como bien lo decía usted recién, que Amodeo estaba borracho y drogado, ¿verdad? Esa es la argumentación del seguro. Sí, eso lo hacen siempre. Y bajo esa condición, ¿qué dice el seguro? Que se plantan ahí y que ellos no se van a hacer responsables de lo que originó este muchacho. Mirá, eso es lo que pasa por antecedentes. Sabemos de algunos casos que la han peleado, y justamente nos enteramos ayer también, por un conocido que tenemos de los seguros, que la superintendencia ha obligado a veces a los seguros a pagar, en algunos casos. Pero estamos peleándola con eso. Entonces, por eso le pedimos al gobierno y al Tribunal Superior de Justicia que tome cartas en el asunto. Porque, bueno, esto tiene que ser cambiado de una aberración total, total. Es como yo explicaba recién. Hay atrás de esto, si ustedes se ponen a pensarlo. Hay algo gravísimo, gravísimo. Quiere decir que al seguro le convendría, lo voy a decir brutalmente, emborrachar al conductor para que mate borracho y salvarse de pagar como lo vieron haciendo. Es una aberración total. Tiene que ser cambiado. Sí, lo que aduce la aseguradora es que, bueno, está en la póliza, está claro, está en el contrato. Y está en la ley también. Está en la ley. Ahora, ¿Amoedo no tiene bienes? Eso. ¿Por el cual pueda responder? Sí, mirá, el auto, por ejemplo, que tenía Amoedo, con el que mató a Solcito y, bueno, y dejó discapacitada la FEAR, ese se lo entregaron a la justicia. No sé, se lo dieron a la justicia. No sé para qué. En vez de dárselo, Fer el otro día decía, por lo menos me hubieran dado el auto. Por lo menos no hubieran dado el auto para vender. No, se lo dieron a la justicia. No sé para qué. Así como el caso de González, que le hubo un auto, esto quedan ahí. No lo sé para qué hacen eso. No sé qué otros bienes tendrá, supongo, pero a ver lo que nosotros decimos. Cuando nosotros tenemos este tipo de juicios que se llaman, no sé cómo se llaman, yo no soy abogado, pero son varios los denunciados. Son Camino a la Sierra, Seguro Nación, que es el seguro del que vos nombrás recién, Nación Seguro, que es el seguro de Camino a la Sierra, el seguro de Amoedo, y Amoedo personalmente también. Entonces cualquiera de ellos puede decidir llevar adelante este juicio, sacarlo, resolverlo, y después le hace juicio a los demás. Nosotros queremos... Responsabilidad compartida. Responsabilidad compartida, creo que se llama. Nosotros creemos que acá, lo que le pedimos a Camino a la Sierra, que es el que tome la delantera, y que el gobierno, porque es del gobierno, Caminos a la Sierra, ¿qué monto sería el total, Carlos? ¿Qué monto sería? No, ni idea. Ni idea de eso tener. ¿Qué monto sería el total para... No sabemos nada de eso nosotros. ...desarcir semejante daño. Perdón. ¿Cuál sería? No, el monto, digo. Perdón. No lo tenemos. No sabemos ni idea, o sea, ni lo saben nuestros abogados todavía. O sea, la verdad que nosotros esto lo estamos haciendo a nivel de familias, digo, en este caso no pudieron estar la familia de Lagos porque están allá en Jujuy, pero están con nosotros, seguramente nos están viendo ahora. Y bueno, la idea es que lo vamos a seguir haciendo como familias. Nosotros vamos a tomar decisiones importantes que les decimos. Vamos a recorrer nuevamente los colegios secundarios porque vamos a hacer una campaña de conciencia vial y queremos agregar este tema nuevo que no lo sabíamos antes, de esta aberración de la justicia civil también, digo, porque también son cómplices de la inconsciencia. Es como que no te importa, es todo burocrático, no le importan las vidas. También otra cosa que nosotros denunciamos, si los seguros dejan de hacer esta barbaridad de lavarse las manos por estar borracho, como le va a tocar el bolsillo, se van a tener que poner a hacer campañas para que no manejen más la gente borracha. Ellos también, porque por más que acá espionera, nosotros valoramos muchísimo Córdoba en esa ley, la verdad, la verdad es que la gente lo sigue haciendo. Entonces, hay que hacer cosas diferentes y creo que los seguros tendrían que tomar parte y jugarse en la prevención también. Bueno, muchas gracias, Carlos, es muy gentil por acercarse a nuestro móvil, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ojalá que prospere bien y que, bueno, se solucionen estas cosas que son muy dolorosas tener que discutirla desde este ángulo. Sí, correcto. Es muy doloroso tener que discutirlo desde acá. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, lo seguro. Sí, seguro. Por supuesto, seguro. Es una pelea difícil, ¿no? Sí. Porque el seguro se ampara en una ley y además... Se han parado en ese artículo que tiene la mayoría de las compañías donde te aseguro lo que quieras pero si manejas alcoholizado, como dice Carlos, se hacen un lado. Y los seguros son re jabonosos, ¿no? Sí. Se escapan, por supuesto. Se escapan, por supuesto. Bueno.